Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar, pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti. Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte, el ruiseñor y el cinconte con su triunfo me arrollaba. Con su triunfo me arrollaba. Es una experiencia hermosa, yo se la recomiendo a todos que vengan acá con el señor Javi Victoria, es número uno. De rodando con Javi, estamos felices, deseamos regresar lo más pronto posible de nuevo a estas excursiones que son fantásticas. Estamos impresionados y estamos muy contentos. ¡Qué día nuevo, nuevo! Un placer. ¿Ustedes madrugaron? ¡Combra! ¿Ustedes, papá, aquí estamos? Mi Pueblo por Dentro es presentado por el Grupo Alonso, de Carne Sabemos Nosotros, de Recreación También. Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar, pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti. Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte, el ruiseñor y el cinconte con su triunfo me arrollaba. Con su triunfo me arrollaba. ¿Cómo se han sentido? Felices, encantados. Una belleza del paseo. Una cosa que nos va a quedar en la historia, en la mente. Amén, sí, es cierto. Y eso es el segundo viaje, el primer viaje para ella. Que sean muchos más. Muchos más. Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar, pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti. Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte, el ruiseñor y el cinconte con su triunfo me arrollaba. Cada pueblo de mi país tiene su encanto y folclor. Tiene belleza y color y alegría para vivir. Por eso canto, mi hermano, y digo en cada momento que hay que ser dominicano para sentir lo que yo siento. Para sentir lo que yo siento. Yo no podía expresar todo lo que por ti siento. Y aquí te vengo a explicar Cómo es mi pueblo por dentro 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 Hola que tal mis amigos de mi pueblo por dentro Que chévere, que bueno, otro programa más Si señor, otro programa del punto de la República Dominicana Por el mundo El mundo entero que vete pedacito de tijera Que se llama Quisqueya la Villa Como yo siempre digo El nombre indígena de la República Dominicana Bueno ya estamos en la parte final del tour Robando con Javis Quinto Ya vamos rumbo a la capital Saliendo de los penedales Y de verdad que ha sido Cuatro veces intenso Bien intenso, lo hemos pensado súper bien Yo sé que todo el mundo está complacido Que es lo más importante Y que nadie se me ha enfermado Todo lo que hemos disfrutado Hemos disfrutado las playas, hemos disfrutado los ríos Hemos disfrutado los lagos Los hoteles, la comida Todo, todo, gracias a Dios Tú has salido a pedir de boca Y que más le puedo pedir yo Si no que dan las gracias a todos ustedes Por el apoyo incondicional Como dije anteriormente Y porque hayan pasado Unas vacaciones hermosas Y que se repita que es lo más importante Que lo vamos a repetir Si Dios quiere Ya más adelante En los programas que estoy hablando Donde vamos a hacer el próximo tour Que ya va a ser para marzo del año que viene Así que mi gente Los quiero mucho Los amo Cuídense mucho Pero todavía falta Todavía falta Porque aquí vamos a Balaona Ahí vamos a Paráni Y vamos a embosar allá Y el trayecto es largo Y en camino Vamos a seguir hablando De las experiencias que hemos vivido En estos cuatro días Así que mi gente Gracias Vengan a estas imágenes Y sigan en mi pueblo ¡Correcho! ¡Ea! 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 Tú sabes que en Estados Unidos Este es el símbolo El águila El águila Y aquí en Bahías Águilas Este es el símbolo Yo soy aguilucho Tú eres aguilucho Ah no, hay problema ¿Adoptado? No, hay problema Hay problema El único problema es que aguilucho Nosotros, yo soy de los gloriosos Tigre del Liceo, papá Es que le saca Roncha a ustedes No, últimamente no han dado Para que repiten Bueno, Carlos, ya estamos casi en la proximería Qué pena Ahora todo el mundo quiere quedarse aquí Exacto Se quedaron unos cuantos aquí en la playa No, imagínate, quieren seguir rodando Con Javi Definitivamente ha sido una excursión Muy buena Muy buena, sumamente, óigame mi gente Sumamente buena Espectacular Así que hay que darle gracias al hombre allá arriba Porque todo ha salido como él quería Lo que esperábamos Lo que esperábamos, que todo salió bien, gracias a Dios Es largo el viaje Es largo, ahora vamos rumbo a Barahona Ahí vamos a almorzar Y de ahí vamos cada quien a su destino Uno a la capital y otro a Santiago O sea que el viaje es largo, así que vámonos Vamos a rodar Vámonos, 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 Carlos Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero Estoy feliz de que estamos pasando la oportunidad y yo espero invitar a toda mi familia para que me parta con Javi en estos paseos son muy bien. Gracias por hacer este aniversario tan feliz. Este es mi segundo viaje con Javi, me encuentro muy satisfecho. Todo ha sido muy bonito y espero hacer otro porque Dios me va a dar vida para eso, si Dios lo permite. Gracias Javi por estas excursiones. Esta es la vida que nos merecemos. Dímelo cantando, gracias por todo su buen servicio, gracias a Javi, gracias al caballero Romero y a mi esposa y a todos los demás que se han portado muy bien. Querido este es el primer viaje que yo doy, espero en Papá Dios que nos de vida y salud para seguir viajando más con Javi y con todos ustedes, con todos mis hermanos, porque ya para mi son todos hermanos, porque han conocido demasiado a todos. Con Dios, amén. Ella no quiere hablar, dice ella que tiene que ver con ustedes hablar. Aquí estoy muy contento, viajando con Javi. Bomba. Bomba, el baloveo. Esto ha sido una experiencia inolvidable. Es una cosa que no tiene precio. A nivel mío personal, estoy súper agradecido. Espero y Señor, que me dé mucha vida a seguir viajando con Javi. Es un caballero que vale la pena y hay moe. Bomba. Es un caballero que está apoyando a Javi y su equipo para adelante. Amén. Yo quiero dar públicamente gracias a Papá Dios y a la Virgen porque yo soy católico, por el viaje que me ha dado tan maravilloso. Que Dios bendiga a la familia, lo que anda con nosotros y que nos siga protegiendo siempre. Felicitación para Javi y su equipo. Que siga para adelante con su grupo. Gracias. Muy agradecida por este viaje. Muy feliz. Le mando un saludo a mi cuñado de Cuevas, desde aquí desde Barahona. Que vean que también pasen un momento de nuevo para aquí por allá. Y gracias por todo a todos. Claro, muy agradecida y muy contenta. Gracias por todo el trabajo. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. El viaje estuvo excelente. Gracias a Javi y a todos los profesionales. Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar, pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti. Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte, el ruiseñor y el cinzonte con su triunfo me arrollaba. Con su triunfo me arrollaba. Con su triunfo me arrollaba. Cuando yo ponía el volumen de la mano y digo en cada momento que hay que ser dominicano pa' sentir lo que yo siento. Va a sentir lo que yo siento Yo no podía expresar Todo lo que por ti siento Y aquí te vengo a explicar Cómo es mi pueblo por dentro Cómo es mi pueblo por dentro Cómo es mi pueblo por dentro Por el pan es que va a pie este hombre El pan es que va este hombre a pie Llevándole mi pueblo por dentro Las imágenes para que ustedes disfruten un país La República Dominicana Miren esta imagen, miren, esto es montaña Lo que yo siempre he dicho Que Baradona tiene montaña Entonces mira para acá Mira eso, mira eso Y el mar Y el río Los Patos que acabamos de pasar O sea que esto es otra cosa Esto es lo que yo trato de que la gente entienda Que venga y visite la República Dominicana Y me visite tu entorno que tenemos aquí Esto usted solamente lo va a ver Y mi pueblo por dentro ¿Por qué? Porque nosotros no metemos en una desigualdad Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el cinconte Con su trino me arrollaba Con su trino me arrollaba Como es mi pueblo por dentro Y la ladera del monte El ruiseñor y el cinconte Con su trino me arrollaba Y la ladera del monte 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 Eso es ¡Eso es! ¡Qué chévere mi gente! Óigame Definitivamente ha sido una experiencia maravillosa Ustedes hicieron la diferencia Me han hecho la vida diferente también A partir de hoy De estos cuatro días que hemos pasado juntos Y no tienen la idea Del cariño que Tanto a Huila como yo Le hemos llegado a tener a todos ustedes Nos hemos convertido en cuatro días En una familia Todos Todos unidos ¿Verdad que sí? Todos unidos Y gracias Gracias de corazón por el apoyo Ustedes recuerden una cosa Que el número uno Del programa Es la República Dominicana Eso es lo más importante Apoyen el país En la medida que ustedes puedan Como ustedes puedan Y con quien quieran Que eso es lo más importante Si es conmigo Mucho mejor Si es conmigo Mucho mejor Pero bueno Eso no quiere decir Que también sea con el que ustedes quieran Los quiero Los quiero Los amo Enrique Gracias 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 ¿Me hiciste? Sí Simón Bolívar ¿Dónde está? Simón Bolívar Todo César ¿Dónde está César? César ¿Y tu esposa verdad? Aquí está De Honduras Y los hondureños Rafael 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 Gracias por lo hacer El hombre El trayecto entero brindando El hombre Rafael Gracias No lo puedo mencionar Papá Te quiero Los quiero ¿A quién? Ah no El soltero más codiciado El soltero Gracias mis amores Los quiero Los quiero Los quiero Los quiero mucho Pero ustedes saben Que hay un sonido Que es muy triste ¿Cuál es el sonido? La despedir Y tenemos que irlo Lamentablemente Mi gente Pero que dice aquí Mira Que dice aquí Que dice ahí Mi pueblo Mi pueblo Este es fanático mío Este no se pierde un programa Y si no lo graba Bueno ¿Qué dice ahí? Eso es Lo vieron por digital 15 Telemicro Internacional Tu canal dominicano Como tú Y con nosotros Otro Huyo Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Yo le quiero cantar Agir Teena Fíjole